Golpeando puertas y forjando alianzas, una líder comunitaria busca ayuda para los habitantes de un pequeño terreno en la localidad de Bosa. Ellos viven con grandes necesidades. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Tras horas de cocción, Luz Marina tiene listo el almuerzo. Pero esta vez no nos servirá en su casa. Este alimento tiene otro destino. Más de 100 personas que viven en un deprimido sector de Bosa en el sur de Bogotá. Y cuando llegué a vivir acá a Bosa, había tanto niño que dije, pues voy a empezar a trabajar con ellos, a buscar recursos para ayudarlos a lo que más pueda. Y ya son 10 años de trabajo como líder comunitaria en esta localidad. Empecé a buscar con la comunidad, caminar y tocar puertas para pedir ayuda. Y lo he logrado. Este sector es conocido como La Costalera. Está ubicado en el barrio Villa Ema, en la localidad de Bosa. Aquí la mayoría de sus habitantes viven de la bar Costales. Y este es uno de los puntos a los que ha llegado Luz Marina con su red de apoyo para brindarle ayuda a la comunidad. Me parte el alma ver que hay personas que viven como en unas condiciones tan tristes. Y que hay gente que a veces tiene y lo que hace es votar. No se queda quieta. Esta vez convocó a vecinos, policía y a estudiantes de la Uniminuto para brindarles alimento, ropa, corte de cabello y entretenimiento a los niños. Amo ayudar a las personas. Me uní con la ayuda de los padres de familia que están en mi jardín y con mi familia. Es muy importante que nosotros pongamos en práctica la teoría de todo lo que aprendemos en el aula. Y también importante apoyar en este momento a los líderes sociales. Misión cumplida. Para Luz Marina no puede haber pausa. Su meta es ayudar a más familias de esta, una de las localidades más pobladas y vulnerables de Bogotá.